¡Suscríbete! 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 Pues llega mi padre diciéndonos vamos Y lo echa todo a perder Por un minuto más te pido por favor Espera papá, estas son cosas del amor No ves que mi vida se puede arruinar Tal vez no tenga otra oportunidad Por un minuto más y voy a casa Pienso que piste corte alguna vez No ves que tuviera la esperanza De conocer el amor por primera vez ¡Suscríbete! 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 Enamoré por primera vez